Fueron tres ganadoras, le mandamos un beso a la mami que no pudo asistir, a Mireia desde Actopan, Veracruz, pero está con nosotros Irma Juan Ruiz y Rosa Isela Sánchez. ¡Un aplauso! ¡Qué gusto conocerlas, tenerlos en el estudio de Vuelve a la Vida! Gracias por participar con nosotros, estar siempre apoyando cada una de las campañas. Y hoy les tocó a ustedes. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien, muy contenta, emocionada, con los nervios todavía. Ay, Irmita, la verdad, las vimos muy contentas ese día en la convivencia, estamos muy contentas que nos acompañen hoy, que es el mero día, el mero bueno, pero ¿cómo se la pasaron? Cuéntenos, compártanos con toda la gente que nos está viendo, porque las vimos muy contentas, guapísimas como todos los días, pero ese día un poco más. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Ay, padrísima, padrísima todas las sorpresas que nos dieron, en especial los galanes. ¿Dijiste galanes o galones? Galanes. Ah, ok. Ese día se nos fue la lengua, poquito, el error. Sí, nada más tantito. Ya, tantito. Pero estuvo bien. Muy, muy, muy bien, muy bien, todo súper. Muy bien, Rosa, hablamos un poquito. Irmita, Irmita. Rosa. Ah, Rosa. Sí, voy a ir allá, Cris. Perdón, Cris. Rosa, háblanos un poquito de este día, de este momento, de esta vida, con este gran regalo que te ha dado la vida, que te ha dado Dios de ser madre. ¿Qué representa para ti? ¿Qué te mueve? ¿Cómo es que disfrutas esta etapa de tu vida? Demasiado. Es el regalo más grande que me dio la vida. Para mí es muy especial, tengo unas hijas muy especiales, y un hijo, y unos nietos fabulosos. He ido viviendo mis etapas muy bonitas. De vayan, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Yo como madre, yo creo que como todas las madres, fue sido el regalo más especial. Oye, ¿con tres hijos, cuatro nietos? ¿Sí? Sí, todavía. ¿Y veinticinco bisnietos? Todavía no llegan, están por venir. Ay, Dios, Dios mío. Pero, sí, 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 es algo muy especial para mí. Lo mejor de mi vida, es el motor de mi vida. Yo de que partí de ser madre, yo he sido una madre, entregada a mis hijos. Mira, estamos viendo fotos de tu familia, Rosita. Entregado a mis hijos. Claro. Y a mis nietos. Y vaya, cada respiro de mi vida es para ellos. Ay, qué hermosa, qué hermosa. Además, eres muy alcahueta con los nietos. Ay, sí. Ya sabemos que te encanta llevarlos a vestirse en las tradiciones del viejo, mala. Ay, Dios mío, sí. Los saco a la rama, los saco. Ay, qué bonito. O sea, el día de los muertos. Abuela, píntate. ¿Ya nos enseñaste a hacer los tamalitos? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ay, sí, porque Rosita hace unos tamales que nos chupamos los dedos, señoras y señores. De verdad que cocina delicioso y el tamal es lo tuyo. Lo mío. Eso es lo mío, el tamal. Y ya prometió, bueno, de hecho nos trajo. Ay, sí. Nos van a probar. Ay, Rosita. Ay.